Belleza sin límites, ella es Cari del Perú, la voz dulce del Cancan Huanca. Su voz, su expresión, su sentimiento, para ti Perú, amada patria. Que se envidia de la nanda y maldice tu mala suerte. Que se envidia de la nanda y maldice tu mala suerte. Al mirarme en otros fracos, noble y sincero, cuente envidia, caí en tu alma de amor perverso. Al mirarme en otros fracos, noble y sincero, cuente envidia, caí en tu alma de amor perverso. Cuente envidia sentirás, al verme en otros brazos, hoy es traicionero. Eso, 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 quiebra, quiebra, Cari, es sabrosa. Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente. Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente. Tú naciste y ha marcado, por este fin no vas robando, en este mundo te están parando. Tú naciste y ha marcado, por este fin no vas robando, en este mundo te están parando. Para que baile, Cristina Cusipuma Hualpa, esa baldecita, y siempre con la orquesta, Sentimiento Huanca. Reír, acosarás como no, idiota pensaba ser feliz, de día y de noche llorada, amor verdadero no hallada. Reír, acosarás como no, idiota pensaba ser feliz, de día y de noche llorada, amor verdadero no hallada. Reír, acosarás como no, idiota pensaba ser feliz, de día y de noche llorada, amor verdadero no hallada. Reír, acosarás como no, idiota pensaba ser feliz, de día y de noche llorada. Con cariño para ti, Marito Campo, goza a goza. Reír, acosarás como no, idiota pensaba ser feliz, de día y de noche llorada. Meholde la puerta, esa bala que le rune, bolera pensaba ser feliz, de día y de noche llorada. Le Vaulto, goza a goza. Reír, acosarás como no, uma regla sinis chance al día llorada. Síguida más a goza era feliz, desde aquí, y de noche llorada. Gracias.